El doctor Julio Manzur, coordinador de la Comisión Interventora del Hospital Distrital de Ñenbu, dio a conocer las conclusiones de la intervención realizada al mencionado nosocomio. Destacó que el ente sanitario presentaba varias falencias tales como mala gestión, déficit en atención de calidad debido a la falta de una infraestructura adecuada, entre otras. En cuanto a la ejecución presupuestaria, podemos mencionar que lo más llamativo de todo es que del 100% del presupuesto, que no es mucho dinero porque es alrededor de 26.000, 27.000 millones de guaraníes, lo que más llama la atención es que el 92% de este presupuesto va al rubro de personal. O sea, por un lado el presupuesto es bajo y la cuestión se agrava cuando vemos que solamente el 8% del presupuesto está asignado a gastos corrientes e inversión física. Algunos temas muy delicados como intento de violación o violencia intrafamiliar no son denunciadas una vez atendidas en el hospital a la instancia que corresponden. Eso nos parece también un tema muy delicado. A nosotros nos pareció inoportuno que el laboratorio solamente preste servicio a 20 pacientes por día. La intervención ha hecho un análisis especial de la situación y hemos revertido esa situación. Entonces, a partir de haberse intervenido el hospital, se están atendiendo un promedio de 80 a 85 pacientes por día. Desde esta semana las consultas externas se trasladaron de nuevo al hospital y en las próximas semanas las cirugías se podrán realizar nuevamente en el centro asistencial. Con imágenes de Fernando Altamirano, informo para ABC Color, Verónica Burgos.